No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué No sabes querer Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo, y ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo, y ya no te aguanto, no Está mi despedida, vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Pasa pago por todo lo que has hecho Y con interés sepa que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento y ella Se cree en la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo ando chillin en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Esta es mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Ya no te aguanto, no Esta es mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste Baby quería matarme Pero ahora no El problema fue amarte Sabiendo que no sientes nada Y no sabes quién, no sabes quién No sabes quién Más de nivel de volumen 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 de Te vuelve el super nati Vamos pa'l farigua y andando todo el tiempo A rindar todo el cuerpo Un biguetazo lento Raw like tartar Saucine drizzled at passata I can be a coach like Carter If you got the fee we can barter I got the pipe that you need for a starter Truth is, no, they can't do it like me It's Jancet, baby, know what I mean Little spice in the scene And we break it down, break it down Yeah, you know what I mean Yeah, make it go up and down, up and down scene Rock of the weed drink is better than the lean Flow's got the feeling like it's feeling like a fiend In the fire in the belly, yeah, lips full of steam Vibe is mental, know what I mean Eyes looking mean, you know what I mean Handle the flow, you know what I mean Yeah, love is super key G-gielp micho D va, va, va Mube la'z como Ted Black Baila como 3D Nalga piquete Un pecho y bebita muy al garete Una muñequita pero no un juguete Cuadri guayando todo el tiempo Agenda en todo el cuerpo Un piquetazo lento Dale gente Vibe is meant you know what I mean Eyes of can mean you know what I mean Handle the flow you know what I mean Yeah novice you can clean Dale-ba! Dale-ba! Piqueten! Dale-ba! Dale-ba! B-ba! Dale-ba! B-ba! Ba! 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 wie! Baby love como 10 black dancers Baila como trippers, nalgas piquetes Un pecho y bebita muy al garete Una muñequita pero noos un juguete Cuadri guayando todo el tiempo Agenda en todo el cuerpo Un piqueta solendo Dale gente Vibe is mental, you know what I mean Eyes looking mean, you know what I mean Handle the flow, you know what I mean Yeah, no words you can clean Dale ma, dale ma, dale ma, dale ma Piqueta, piqueta, piqueta Dale ma, dale ma Baby love, come on ten black, yeah Baila come on triple, nalga piquete Un bello di baby, tamo al garete Una muñequita, pero no un juguete Cuari guayando todo el tiempo Agenda en todo el cuerpo Un piqueta solendo Dale gente Vibe is mental, you know what I mean Eyes looking mean, you know what I mean Handle the flow, you know what I mean Yeah, no words you can clean Dale ma, dale ma, piqueta, piqueta Ba-ba-ba-ba-ba-ba Bebelo como tenbleque Baila como triple, nalgas piquete Un beso de bebita muy al garete Una muñequita pero no es un juguete Cuari guayando todo el tiempo A cintar todo el cuerpo Un piquetazo lento Dale, gente Vibe is mental, you know what I mean Eyes looking mean, you know what I mean Handle the flow, you know what I mean Yeah, nobes you can keen Ba-ba-ba-ba-ba-ba Bebelo como tenbleque Baila como triple, nalgas piquete Un beso de bebita muy al garete Una muñequita pero no es un juguete Cuari guayando todo el tiempo A cintar todo el cuerpo Un piquetazo lento Dale, gente Vibe is mental, you know what I mean Eyes looking mean, you know what I mean Handle the flow, you know what I mean Yeah, nobes you can keen Dale ma' Tique, eh Tique, eh Tique, eh Dale ma' Dale ma' Si te gusta hacerlo mami vamos a verla Ven para acá pa' que me muestres tu cadera Sácale jipa y dale candela Para ver vamos a ver si da perla Ula la la mami todo eso se ve Da la vuelta ponte arre Me muestres tu cadera Sácale jipa y dale candela Para ver vamos a ver si da perla Ula la la mami todo eso se ve Da la vuelta ponte arre Me muestres tu cadera Sácale jipa y dale candela Para ver vamos a ver si da perla Ula la la mami todo eso se ve Da la vuelta ponte arre Me muestres tu cadera Sácale jipa y dale candela Para ver vamos a ver si da perla Ula la la mami todo eso se ve Da la vuelta ponte arre Me muestra en tu cadera, cágale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si es gapela Ulala, mamito, eso se ve Da la vuelta, ponte a rey Me muestra en tu cadera, cágale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si es gapela Ulala, mamito, eso se ve Da la vuelta, ponte a rey Me muestra en tu cadera, cágale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si es gapela Ulala, mamito, eso se ve Da la vuelta, ponte a rey, me muestra en tu cadera Ságale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si ga pela Uh la la la, mamito, eso se ve Da la vuelta, ponte a rey, me muestra en tu cadera Ságale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si ga pela Uh la la la, mamito, eso se ve Da la vuelta, ponte a rey, me muestra en tu cadera Ságale jipa y dale candela Para ver, vamos a ver si ga pela Uh la 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 mami, todo eso se ve. Da la vuelta, ponte a rey, me muestra tu cadera. Sácale jipa y dale candela. Para ver, vamos a ver si es ga pela. Uh la 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 mami, todo eso se ve. Da la vuelta, ponte a rey, me muestra tu cadera. Sácale jipa y dale candela. Para ver, vamos a ver si es ga pela. Uh la 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 mami, todo eso se ve. Da la vuelta, ponte a rey, me muestra tu cadera. Sácale jipa y dale candela. Para ver, vamo' a ver si ga' perla Ulalala, mami, to' eso se ve Da' la vuelta, ponte a revés Me muestra en tu cadera Sácale jipa y dale candela Para ver, vamo' a ver si ga' perla Ulalala, mami, to' eso se ve Da' la vuelta, ponte a revés Pon la mano, vaya' en la pared Y gózate' esta culera La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la Miguelito, dale Guaya, mami, tú eres mi presa Y me gusta hacerlo sin delicadeza Mami, yo le doy bien duro con destreza Yo sé que te gusta, sí, sí, sí Sé que te vuelvo loco, la cara se denota Cuando lo mía azota, te dejo todo rota Arrodillate para llenarte la boca Oye, oye, dale sexy Bien cabrón, pa' que sepa Si nos respetas, se te pesta Pa' todos los que me prestan Dale, mami, dale vuelta Que esta puta a ti te celas Mami, yo te doy Y te doy como escopeta Dile a toda esa puta Que tú matas como una flecha Puerto Rico, mami, vamos pa' la vuelta Anda, comi, ya le, ande con mi blon Dile a tu cordillo Que los míos sí que son Ando con mi más cana y el escuadrón Cuidao' que no te busques En un bofetón La-la-la-la-la-la-la Matándole a Liguel con su estilo criminal La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Everyone one like lovers We dancing with each other We sweating on each other We dancing one like lovers Mami, date la vuelta pa' mi Si es que te gusta, gusta, sí Mami, si tú se sientes envuelta Habla claro, tengo algo para ti Abusa, abusa Los ojos tú los usas Caíle, trágate el D Abusa, abusa Los ojos se te cruzan cuando te entierras Bien criminal Bien criminal Bien criminal Bien criminal Bien criminal Pásame el blunt Enciéndolo, halo imitan Pregústale a tuya, where me from Pásame el blunt Enciéndolo, halo imitan Pregústale a tuya, where me from Puerto Rico, somos de corazón Cienes y prendes el Philly Blanc Puerto Rico, somos de corazón Cienes y prendes el Philly Blanc Puerto Rico, somos de corazón Cienes y prendes el Philly Blanc Puerto Rico, somos de corazón Puerto Rico, somos de corazón Enciéndolo, préndelo y pásame el blunt Piquiri Blanc, Piquiri Blanc Piquiri Blanc, Piquiri Blanc Pam, 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 pam Hey, Miguelito Dale mantecadito Pregústale 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 Cienes y prendes el Técnico Pregústale Pregústale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.